Música Llévame al espacio con tus besos Déjame sentir un poco de eso Que aquí todos los mortales llamamos amor Tan loco me tienen los deseos Que cuando me tocas me confieso Todo mi cuerpo se llena de tu amor Porque tú eres el amor de mis sueños Y mi mundo pequeño que se llena Solo por tu amor son tus caricias Mi más tierna delicia Como un juego me embrujas y me vices Solo por tu amor, por tu amor Amor Toma de mi todo lo que quieras Que por ti yo doy la vida entera De eso y todo soy capaz Solo por tu amor Tu carita linda, tu mirada Tu sonrisa tan iluminada Me tiene cautivo y es solo por tu amor Porque tú eres el amor de mis sueños Y mi mundo pequeño que se llena Solo por tu amor Son tus caricias Mi más tierna delicia Como huevo me embrujas y me vices Solo por tu amor 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 Amor infinito El más grande, el más grande, el más bonito Que llevo en el corazón Mi fuente, mi fuente de inspiración Por quien vivo, por quien sueño, por quien creo Grande y a la vez pequeño Que llena mi corazón Amor Por tu amor Por tu amor Yo haría mil cosas si lo pidieras Por tu amor Me inventaría cosas si enloqueciera Por tu amor Te daría mi vida si la quisieras Por tu amor Por tu amor, por tu amor Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, 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 hey